Todo el mundo sabe, estos 81 y tocó en una que ya tiene experiencia, su última salida antes de esta pelea cuando aquí sacude duro Antonio Abelar fue precisamente ante Miguel Japilora, el campeón mundial de la división Gallo y rápido empiezan los bombazos en el primer asalto miren que buena combinación, conecta Vázquez y bien conecta ahí Antonio Abelar buena derecha, conecta Vázquez duro golpe y otro más Antonio Abelar es uno de estos peleadores que al subir de peso Antonio Abelar es un hombre que después de brillar intensamente en la división Mosca donde llegó hasta un título mundial pues al subir de peso obviamente ha perdido potencia de puños y claro los golpes de los rivales duelen más, hacen más efecto otra vez la combinación abajo y arriba y miren que derecha de arriba hacia abajo y otra más tremenda derecha de Wilfredo Vázquez y está en malas condiciones Antonio Abelar lo han conectado pero fuerte de verdad aquí en el primer asalto tiene que moverse el poema y aquí reacciona y también conecta tremendo primer round cambio de golpes de poder a poder aquí cuando quedan menos de 10 segundos para concluir los primeros 3 minutos de pelea como se desarrolló el primer episodio no parece que durará mucho esto Abelar y luego la izquierda la verdad es que no hay mucha ciencia en esta pelea derecha tremenda conecta Wilfredo ahí conectando Abelar ahí está conectando bien en corto golpes de esta pelea en el rostro Antonio Abelar pero véanlo ahí está tirando golpes alegremente y por lo menos hasta donde vamos el segundo episodio pues recuperando terreno derecha de Abelar se llevó una izquierda arriba después ahí le conviene ninguno de los dos se está moviendo gran cosa están más bien plantados en el cuadrilátero y tirando golpes a todo vuelo ahí está Wilfredo Vázquez conectando combinación uppercut y de nuevo sacudiendo duro la cabeza de Antonio Abelar quien no debe estar ahí en las cuerdas es donde peor le va a Antonio Abelar estamos ya cerca del final del segundo la campana de Antonio Abelar y Wilfredo Vázquez los dos contendientes tres rectos a izquierda y una durísima derecha va a llegar muy rígido de piernas va contado con velocidad y ahora también ya empieza a cruzar lentitud de puyos lo estuvo esperando lo estuvo cazando este Wilfredo Vázquez y de repente lo prendió y luego con la derecha y luego con la derecha es el tercero otra derecha sólida sobre el rostro de Antonio Abelar pero el rostro porque tanto que se han golpeado ahí está la derecha muy muy lento el poema no tiene velocidad no diga usted de ataque de defensa rígido y pues muestra aún más descargas de este Wilfredo Vázquez y empieza a hacer puntos bien tiró la derecha abajo de Antonio Abelar aquí a estas alturas muy pronto en este combate y eso claro será desventaja para alguno de los dos el que el que no esté tan izquierda de Antonio el poema Abelar y se va la lona Wilfredo derecha de Wilfredo pero respondió Abelar con la izquierda otra izquierda más de Abelar y en condiciones poco estables Wilfredo cuando conecta bombazo de derecha y el que se las va un minuto del quinto episodio y está en malas condiciones Abelar simplemente se enconcha contra las cuerdas y allá va Wilfredo a tratar de acabar con el rival aquí mismo y lo conecta durísimo a la cabeza en malas condiciones Abelar llevándose muchos golpes el poema pero tirando responde y por eso el árbitro no la detiene porque está tirando golpes Antonio Abelar el intercambio es brutal y queda todavía un minuto en este quinto round dramático este quinto episodio y ahora Abelar es el que pone en malas condiciones a Wilfredo que cambio de golpes en este quinto episodio los dos están cayendo de los golpes y del cansancio derecha tremenda y están cansadísimos aquí viene ya la campana ofreciendo una batalla verdaderamente épica derecha de Wilfredo y otra más se ve más acabado Antonio Abelar se ve con menos potencia en sus golpes es lenta ¿con qué se van a seguir tirando? bárbaro quinto episodio que libraron ni ustedes que lo ven por la televisión ni los aficionados ahí en Miami que presenciaron el combate ahí está Abelar conectando buena combinación a la cabeza derecha aquí va a terminar ya el sexto episodio el resultado está todavía muy incierto en este combate por pudo es Wilfredo Vázquez lleva la ventaja y después han estado muy parejos derecha tremenda de Wilfredo más dinamita a estas alturas tienen más fuerza y Abelar le dolió esa última derecha lo puso mal y allá se va a refugiar a las cuerdas para tratar de reponerse este combate tendremos la pelea estelar en la ciudad ¿qué tal esa izquierda que conectó yo no sé quién gana esta pelea pero cuando amanezcan los dos se van a acordar muy bien de que estuvieron en un cuadrilátero otra vez el gancho de izquierda no está en buenas condiciones después de ese gancho de izquierda que conectó Abelar el gancho abajo que conectó Antonio Abelar tiene la oportunidad aquí Antonio Abelar pero ya no tiene la fuerza para aprovecharla pero se acerca el final del round derecha de Abelar y se va la lona Wilfredo derecha sólida que conectó Antonio Abelar Wilfredo Vázquez en la lona y se levanta a recibir la cuenta de protección nada dice el referee que ya no puede seguir le dio la mirada el referee a Wilfredo Vázquez se acabó y sacó una victoria ¡Gracias! ¡Gracias!